Fans le lanza ropa interior a Duincas en pleno concierto. No hay duda, Grupo Firme se ha convertido en un gran fenómeno en la escena del regional mexicano y la música latina en general, por lo que han conseguido el tener cientos y cientos de fans que felices asisten a sus presentaciones. El 24 de marzo se inició una de las tres fechas que tendrán lugar durante este mes en el Foro Sol, uno de los mayores recintos de la Ciudad de México, que han albergado artistas de la talla de Madonna y bandas como The Rolling Stones. El pasado jueves 24 de marzo fue el primer show de Grupo Firme, el cual fue un rotundo éxito, pues la banda originaria de Tijuana puso a bailar y cantar a los miles de asistentes. Edwin Kass es el vocalista y líder de Grupo Firme. Gracias a su carisma y talento se ha ganado el corazón de sus fans, especialmente de las chicas, por lo que tiene miles de admiradoras. Las fans encuentran al sinaloense muy atractivo, por lo que se lo han demostrado en diversas ocasiones. Edwin Kass se encontraba cantando cuando notó que en el escenario había una prenda color rojo y se dispuso a recogerla. Pronto se percató de que se trataba de una tanga roja que alguna fan enamorada había arrojado. Edwin, haciendo gala de su buen humor y carisma, tomó la prenda y se la colocó en la cabeza mientras seguía con el show. Este tipo de detalles son los que hacen que los fans se encariñen con Grupo Firme, además de que siempre le sacan una sonrisa a su público.